De Liniersa al Mundo, aquí estamos comunicados del otro lado con uno de los grandes jugadores del Fortin, alguien que hace bastante, teníamos ganas de saludarlo. Hablando con el Pochinsu, ¿estás del otro lado Federico? ¿Cómo andás? Daniel Ortiz te saluda. Sí, Dani, tira acá, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno. ¿Cómo te trata la suba? ¿Tranquilo hoy? ¿No tenés curso de técnico? Sí, tenía, pero viste como llovía, no fui. Antes de meternos en la actualidad, contanos, ¿estás haciendo el curso con varios compañeros y excompañeros, no? Sí, estamos aprendiendo, la verdad que está bueno. Y sí, sigo yendo con Poroto, estaba yendo con el Mago Ramírez, que bueno, se tuvo que ir a Mendoza. Hay varios jugadores, está Camoranesi también. Después, bueno, hay otros chicos, por el primer año, hay otros chicos también quizás jugaron en inferiores y eso, por ahí no jugaron en primera, pero bueno, también se trata el primer año de infanto-juvenil, ¿no? Entonces, más para chicos. Después ya el segundo año ya estudias para la parte profesional. Bien, bien, bien. Por lo menos ya planificando el futuro, por lo menos. No, no. Falta mucho, pero por lo menos te estás preparando para más adelante la que venga. Sí, sí, encima justo yo volví afuera, justo volví afuera y aproveché estar tan ortiz también. Y justo, bueno, aproveché que ellos lo iban a empezar a hacer y bueno, está bueno también ir acompañado, ¿no? Porque quizás solo te lo tomás de otra manera o quizás no vas tanto. De esta manera como que hay otro apoyo, ¿viste? Vas con más amigos, compañeros, está bueno. Dale, dale, Pocho. Bueno, ahora nos metemos, sí, para lo que está toda la gente de Biles escuchando en la actualidad. Habíamos arrancado el programa diciendo que, bueno, después de aquellas dos derrotas consecutivas, lo importante, más que nada, lo anímico, estas dos victorias que vinieron y lo importante que es la identidad que tiene este equipo, que puede jugar regular bien o mal, pero la identidad y la estructura me parece que de la mano de Gareca y de ustedes los intérpretes me parece que es muy importante y se consiguieron estas dos victorias tan fundamentales desde lo anímico y para seguir peleando el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, sabiendo la exigencia que tiene Biles y sabiendo también que habíamos perdido dos partidos y que si nosotros queríamos ir prendidos a la partida teníamos que sumar estos seis puntos y bueno, estamos ahí y la verdad se ganó. Se ganó, se ganó muy bien, se jugó bien, se mantiene una idea y tanto con Tigre como el equipo demostró mucha personalidad y con Racing lo mismo. ¿Pensaban antes de, o cuando comenzó el campeonato, después de tanto éxodo de jugadores que, bueno, donde hubo que promover a muchos chicos que a esta altura del campeonato iban a estar ahí? Me imagino que ustedes los más grandes tuvieron que hacerse cargo un poquito desde los consejos, desde bancarlo dentro de la cancha, me imagino que fue todo un periodo, ¿no? Resolver eso. Nosotros sí, nosotros sí, te estoy sincero, nosotros sí, porque lo superamos rápido, ¿viste? Nos dimos cuenta de que los que se habían ido ya se fueron. El fútbol es tan dinámico que es así y sabíamos que lo mejor lo teníamos en Biles. Entonces, cuando interpretamos la pretemporada de esa manera, nos empezamos a encontrar con muchos chicos que ya estaban grandes, que cuando los ponés, ¿viste? Con la idea que tiene Ricardo y con los años que vienen trabajando junto con nosotros, nos dábamos cuenta de que los chicos que llegan eran para sumar y para acoplarse a lo que ya se viene haciendo. Y bueno, a mí me pasó lo mismo cuando llegué, me sentí de esa manera, vi un nivel futbolístico muy bueno y ahora, este semestre, cuando los chicos llegaron, notaron lo mismo. Los chicos nuevos que llegaron, notaron lo mismo. Y bueno, se mantiene esa base, esa idea y, por suerte, hoy estamos en una posición muy buena con un nivel futbolístico bueno. Pocho, ¿qué tal? Te saluda, buenas noches. Te saluda Pablo Rodríguez, Denis. Hablando un poquito de lo futbolístico, del partido del sábado. En la previa, el lunes pasado, decíamos que era otro partido clave, que se venía Racing, que venía arriba de Vélez en la tabla. Y lo que se vio, una vez terminado el partido, es que Vélez fue muy superior, pese a la mínima diferencia. ¿Cómo lo vieron ustedes de adentro? ¿Esperaban el partido que se dio? ¿Lo esperaban más duro? Lo vimos de la misma manera que decís vos. Vimos a un equipo, vimos a un rival que se viene acomodando y viene teniendo una forma de jugar donde la encontró en un par de fechas atrás, encontró esa identidad o ese gusto de jugar de esa forma, más de contraataque. Y bueno, nosotros interpretamos muy bien el partido y con nuestra idea, con nuestra idea y nuestra forma, me parece que entre uno y otro fuimos superiores. Se dio un partido favorable a Vélez, me parece que hoy en día en el fútbol argentino está todo tan parejo que a veces cuesta mucho dar vuelta a los partidos. Entonces cuando empezás ganando, cuando empezás ganando te haces dueño de la pelota, como a veces nosotros, cuando a veces nosotros nos pasó con Newell que fue al revés, Newell por momentos hizo dueño de la pelota, Vélez lo mismo, Vélez lo pudo haber empatado. Bueno, en este caso con Racing fuimos superiores en todo momento. Pocho, la defensa está una fiera, el mediocampo muerde y el tridente de arriba, me parece que cada vez se entienden más. Dada la lesión de Johnny Copete, con quien también te solía juntar bastante, me parece que la dupla de los tanques arriba y vos asistiéndolo, me parece que están encontrando una sintonía con el correr de los partidos cada vez más linda. Sí, qué bárbaro, ¿no? Y los tres somos prácticamente nuevos. Llegamos hace un año. Lucas y yo en diciembre y el Chupis en este semestre. Qué bueno, ¿no? Que se pueda conformar eso. Yo creo que hay un respaldo, ¿no? Hay un respaldo y eso hay que reconocerlo, que es la parte futbolística y también la defensa del mediocampo. El trabajo que se está haciendo es muy bueno. Como digo siempre, ¿no? Podemos perder con cualquiera, podemos perder con cualquiera si las cosas no nos salen bien, porque puede pasar, pero creo que cuando estamos muy bien y estamos muy parejos en el nivel, creo, colectivo, es muy difícil, Vélez. El otro día hubo que sacrificarte, entre comillas, en el cambio para reforzar la mitad de cancha, pero aprovechándote que te tenemos y para desmitificar un poquito lo que quizás se habla en muchos foros de Vélez donde te reconocen, te quieren, pero dice, y el pocho es como que no llega físicamente a los 90 minutos, como que te ven cansado, eso es muy opinable. Para la gente que está escuchando que por ahí tu característica no es, digamos, correr desesperadamente para todos lados, pero digamos que a lo mejor se te ve un poco cansado en los minutos finales. Mirá, eso, qué sé yo, es relativo. Yo estoy en uno de mis mejores momentos de mi carrera futbolísticamente, la verdad me siento rápido, me siento fuerte y encima hay un sostén detrás de todo esto, es el equipo, es el gusto futbolístico también que tiene Vélez, es el perfil y la verdad me siento muy cómodo. No, fue una decisión táctica y la verdad que lo vi bien. Más allá de que me estaba sintiendo bien en el partido y me estaba sintiendo cómodo con esa posibilidad de que podía ser el 2 a 0 porque estaba apareciendo bien por atrás, por ejemplo, en la del penal del Chucky, que es donde yo salgo, yo llego al punto de penal en velocidad como si hubiese recién empezado el partido. Lo que pasa es que la imagen no lo muestra, pero mismo en el gol, en el gol recupero la pelota para... Es decir, no me estoy atajando si la gente... No, no, está muy bien que lo digas vos, está muy bien. Lo veo de otra manera también, lo puedo opinar, lo demuestro con los hechos que estoy diciendo. Cuando yo recupero la pelota con Pelletieri, ahí nace el primer gol, nace el gol de Vélez y fíjate dónde termino la jugada, termino al lado de Zaja, termino al lado de Zaja, que si no la mete Lucas, la peleo con Zaja, quizás no era porque vengo de muy atrás. Tal cual, sí, sí, sí. La peleo con Zaja, ¿me entendés? Entonces, es un poco quizás por mi posición, por la posición en la que juego, quizás el partido a veces requiere de otra forma táctica. Y bueno, me tocó salir en el partido con Tigre, me tocó salir en el partido con Racing, pero el nivel futbolístico del equipo es muy bueno. Recién hablabas del momento de tu carrera. En este momento específico de tu carrera, jugaste en muchos clubes importantes, jugaste en Europa, diste vueltas olímpicas, selección argentina. ¿Qué significa Vélez hoy, en este momento, para vos, después de todo, de todo, se va bien y toda esa carrera? ¿Qué significa, de ya casi un año que estás en el club, qué significa lo que es para vos y cómo te encontrás dentro de lo que es la estructura Vélez? Un agradecimiento y una casualidad en la vida también, que yo lo venía buscando. Lo venía buscando y ellos a mí. Entonces, la verdad que me llega en un momento futbolístico buenísimo. Creo que la gente y el equipo lo ve y estamos en un momento colectivo muy bueno. Así que contento, muy contento, pasando un lindo momento. Estamos peleando el campeonato. El campeonato pasado también se peleó hasta el final, con Copa Libertadores. No es fácil, también hay que estar contento. No se puede todo el tiempo andar pidiendo más y más y más. Creo que lo que estamos haciendo es bueno. La gente está satisfecha, nosotros también. Así que la agarra, me pone muy contento el presente y esperemos seguir así todos. Pocho, si hay alguien que sabe de pelar campeonatos y de dar vueltas, sos vos. ¿Cómo ves al equipo de cara a estas fechas que quedan y con los rivales que tiene Vélez? Soy muy respetuoso en lo que digo siempre. Me parece que la línea que se está bajando es muy interesante y muy sólida y muy coherente. Me parece que hay que ser sobrio. Hay que pensar en Arsenal. Hay que pensar en Arsenal, después en el próximo partido. ¿Para qué adelantarnos? ¿A qué me voy a adelantar si de esta manera estamos bien? ¿Se puede estar mejor? Bueno, pero también hay equipos que están encontrando su forma de jugar, hay equipos que no ganan, hay equipos que todavía han ganado en el campeonato. Entonces, me parece que la forma que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera muy buena. Ojalá que sigamos así. Me parece que tenemos que ir al próximo partido con Arsenal. Creo que Nubel baja el mismo mensaje. Los demás equipos vienen atrás y están muy pegados. Es un lindo torneo. Me está gustando mucho más que el campeonato anterior. Pocho, te escucho a vos lo que decís de esto. Lo escuché también a Lucas Prato el sábado decir un mensaje más o menos parecido. Imagino que ese será el mensaje que darán los más grandes en el vestuario. Ahora, realmente, en la cabeza de cada jugador, ¿cómo funciona el hecho de saber que arriba tenés a un rival que ya lo enfrentaste y que parece que no va a aflojar? Yo sé que se vive el día a día, que Vélez, si no gana Vélez, no sirve de nada que pierda a Nules. ¿Es realmente posible no mirar lo que hace Nules? No me parece tan así. Ganó muchos partidos sobre la hora. Le cuesta mucho también. Yo creo que el nivel es parejo. El fútbol está muy fuerte. Hay mucha concentración. El jugador argentino es muy bueno, prácticamente. Es decir, tenés que estar muy bien de la cabeza y me parece que si estás con esa actitud que tenés que tener todos los partidos concentrados y después con la diferencia futbolística que podés hacer, me parece que podés hacer buenas cosas. Pero sí, están en un buen momento. La verdad que se lo reconoce porque trajeron jugadores de experiencia, lo mismo que tiene Vélez, tiene una mezcla muy linda. De jugadores y juegan bien, hacen un buen fútbol. Pero estamos todos ahí y me parece que está muy parejo. Todavía no está nada decidido. Bueno, ¿cómo andó el laburo hoy en la Villa Olímpica? Medio anegado el tema y mañana parece que pinta igual. ¿Qué laburo vienen haciendo? No, el trabajo es terrible siempre. Pero fue el sentido. No sabés cómo se entrena. Mucho gimnasio. ¿Cómo hicieron? La verdad, no sabés cómo se trabaja. No, no, no. Siempre se le busca la forma. Por más que hoy no se haya podido entrenar mucho por el tema de la lluvia y quizás mañana puede pasar lo mismo. No, le metimos gimnasio. Se trabajó bien también. Se trabajó en la parte física. Los chicos que no hicieron fútbol lo mismo. Siempre se entrena muy bien. Se está preparado siempre. Bueno, y volviendo a lo que hablamos al principio de la nota, ¿cómo sería un pochinsuad técnico dentro de muchísimos años? ¿Qué fútbol pregonarías? No, no lo tenés pensado eso. No lo tenés masticado. Porque lo analizo el fútbol de la única manera que muchos lo queremos ver, que se juegue bien, intentar jugar bien. Y la verdad que es una carrera totalmente distinta a la del jugador. Entonces también estoy aprendiendo, escucho mucho. Por eso estoy haciendo el curso y trato de entender muchas cosas que quizás antes no entendía. O sea, me parece que es una profesión difícil, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver también. Tenés que trabajar mucho con los jugadores que vos tenés en ese momento. Con las características del jugador que vos puedas llegar a tener. Y después, bueno, después como siempre, ¿no? Tenés que armar el equipo en base al funcionamiento que vos le quieras dar. Creo que lo primero que tengo que tener es una metodología de juego, ¿no? Una forma de jugar. Y creo que la mía se asemeja mucho a la forma que siempre yo sentí el fútbol y cómo jugué en mis equipos y cómo trataron de jugar los equipos donde estuve. El mismo fútbol que pregonás, Pocho, lo decís hasta hablando. La verdad que yo que te conozco de chiquito me gusta cómo ves el fútbol, cómo encarás. Tuviste una carrera muy linda. Y bueno, quiero saber en el futuro, con respecto a Vélez, ¿cómo viene el tema de tu contrato? ¿Vos tenés contrato por tres años más, puede ser, o estoy equivocado yo? No, tanto no. Tanto no. Te quiero perpetuar. Me compró, me queda un año más. Un año y medio más. Hasta el 2014. Hasta junio del 2014. Ah, vos también. Un año más. Un año más. Un año y medio, un año y medio más. Un año y medio más. Esperemos ya que a partir del próximo año, jugando la Copa Libertadores, que es el sueño de todo hincha de Vélez, este equipo estuvo muy cerca en las ediciones anteriores, y ahora lo que tienen que sumar ustedes son los puntos para llegar a la Copa y eso mismo lo va a llevar a pelear el campeonato. Pero digamos que jugar la Copa el año que viene lo deben tener ustedes entre Seja y Ceja. Una cosa te lleva a la otra. Lógicamente, como objetivo nos propusimos eso. No es poca cosa. La verdad es que se viene haciendo un trabajo muy bueno. Es muy positivo todo. Hay muchísimas más cosas buenas que malas. Siempre hay cosas por mejorar, lógicamente. Hasta lo bueno se puede mejorar. Pero el campeonato pasado se hizo un muy buen torneo, se salió tercero, se peleó hasta lo último. Ahora la idea es lo mismo. La idea es lo mismo. Pelear hasta el final, estar ahí en los primeros lugares. Como lo dice Vélez, ¿no? Y como este equipo le pueden exigir. Nosotros también nos tenemos que superar día a día, ¿no? Y tenemos que tratar de transformarnos cada día mejor para que en estas siete fechas tratemos de llegar a lo máximo y estar peleando ahí arriba. Pocho, muy claro, muy limpito todo lo que dijiste, tanto como tu fútbol. Te queremos agradecer acá desde Dale Fortín Radio. Toda la gente de Vélez te está escuchando. Y siempre le pedimos a los protagonistas que le dejen un mensaje, lo posible esperanzador, de cara a lo que viene, de cara de uno de sus jugadores preferidos. Hablale un poquito a la gente como para despedir la nota. La gente es bárbaro, ¿viste? Agradecerle, como siempre, nosotros, y queremos que se identifique con el equipo, que le guste, que le guste lo que hacemos. A nosotros nos gusta lo que estamos haciendo y tratamos de que todos estemos contentos cuando termina el partido y dejarle eso a la gente, ¿no? Más allá del resultado, a veces las cosas nos pueden no salir, pero sí esa actitud de querer ganar en todas las canchas y de querer siempre ir al frente y tratar de demostrar en el partido que, bueno, que podemos y que tenemos mucho por ganar. Te agradecemos mucho estos minutos que nos regalaste acá a todos, Dale Fortín Radio, Pocho, te mandamos un abrazo grande, cae la lluvia, la gente te escuchó, feliz de escuchar a uno de sus ídolos, te mandamos un abrazo grande otra vez, Pocho, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau, muchachos. Chau, Pocho.